Os voy a contar una historia. Durante 14 años tuvimos una pista de minicross y un karting en el parque acuático Aquacity de Mallorca. Allí se crió mi hijo. Estas imágenes que estáis viendo son de cuando él tenía 7-8 años, ya lo veis aquí con las motos. Pero también enseñamos a ir en moto, yo calculo que a unos 80.000 niños, o sea que tengo mucha experiencia en enseñar a la gente a ir en moto. Y desde hace 13 años me dedico profesionalmente a formar pilotos de competición, pilotos que ganan campeonatos del mundo. Así que confiar en esto que os voy a decir, como os voy a explicar, para que podáis aprender a ir en moto de la manera más efectiva, más correcta, más rápida y más segura posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender a ir en moto es que hay una serie de movimientos que nos ayudan a ordenarle a la moto lo que queremos hacer en todo momento. Y esos movimientos en una moto como esta, que es automática y que lleva los dos frenos aquí como si fuese un scooter, los movimientos se hacen todos con las manos. Tenemos la mano izquierda, la mano derecha, que son las que mueven la dirección, ¿lo veis? Y luego tenemos la mano derecha que se encarga del gas y también del freno delantero. La mano izquierda, en el caso de un scooter, también se encarga del freno trasero. De acuerdo, a través de esos movimientos que hacemos con la mano, le estamos ordenando a la moto que haga un trabajo, que arranque, que corra, que gire o que frene. Es muy importante entender esto. Y esos movimientos vamos a aprenderlos a hacer de la manera más correcta partiendo de cero, como si nunca supieses ir en moto. De acuerdo, lo primero que vamos a hacer es trabajar el movimiento de frenada. Ahora, vamos frenando con los cuatro dedos, soltamos y volvemos a agarrar el puño. Soltamos y agarras el puño. Aquí. Freno, agarro el puño. Freno, agarro el puño. Freno, agarro el puño. Cada vez más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Podemos hacer el mismo trabajo con la mano izquierda para el freno trasero. Más rápido, más rápido, más rápido. Ok. Este es el primer ejercicio. La moto está parada, no se mueve. Empezamos a trabajar, a habituar a nuestras manos a hacer ese movimiento. Muy importante. Que cuando vayamos a arrancar, lo primero que ya sepamos hacer es frenar con ambas manos. En el caso de un scooter, una moto automática, y si es con una moto de marchas, llevan el freno, lo sabéis, en el pie derecho. De acuerdo. Entonces, estos movimientos es lo primero que vamos a practicar para evitar un accidente muy clásico que se da las primeras veces que nos subimos a una moto. Que nos quedamos con el gas dado, la moto se va para adelante, me quedo ahí bloqueado, no sé cómo reaccionar, y acabo chocando con cualquier obstáculo que tengo enfrente. Si yo antes de subirme en la moto, de arrancar la moto, ya he practicado freno delantero, freno trasero, o con el pie, en el caso de una moto con marchas, ya me va a salir de una manera automática. De acuerdo. Bien. Una vez que hemos practicado esto, ya podemos empezar con la moto en marcha. Os voy a explicar la manera en la que yo lo hago. Me pongo delante y le digo al alumno que dé gas, solo dar gas y cortar. Un momento. Muy importante que sepamos cortar el gas. Es muy importante. Para evitar ese accidente. La mano tiene que, en el momento en el que notemos algo de peligro, la mano tiene que saber cortar y tiene que hacerlo automático. Así que este es el ejercicio. Antes de ponernos en marcha con la moto, trabajamos esto. Estáis viendo que la moto viene, pero a mí no me tiene que tocar. De acuerdo. Bien. Ya hemos habituado a la mano derecha a hacer ese trabajo. Cerrar gas. Abrir gas sabe todo el mundo. Cerrar gas hay que aprenderlo. De acuerdo. Bien. Siguiente ejercicio. Abrimos gas. Avanza la moto, freno y me espero. Ok. Robert. Gas. Freno y me espero. Otra vez. Gas. Ok. ¿Veis que Robert va hacia atrás? No me tiene que tocar en ningún momento. Ok. No estamos escuchando el motor porque es una moto eléctrica. En una moto de gasolina sería exactamente lo mismo. Yo me pongo siempre enfrente al alumno para que él tenga un obstáculo delante. De acuerdo. Seguimos trabajando. Vale. Muy bien. Ok. Perfecto. Lo tenemos. Vamos ahora a pasar ya con la moto en marcha. Aquí tenemos unos puntos. Lo estáis viendo. Son estos puntos. Robert va a hacer el recorrido, el óvalo. Y va a frenar en cada uno de estos puntos. Para ir cogiendo precisión a la hora de cortar el gas y de frenar. ¿Vale? ¿Sigue? Robert. Gira. ¿Vale? Muy bien. ¿Lo estáis viendo? Es una referencia. Nos estamos acostumbrando a abrir gas y a frenar con mucha precisión. Échate un poco para atrás. ¿De acuerdo? Continuamos haciendo este ejercicio. Es muy importante que nos acostumbremos a los movimientos de aceleración, pero también de corte de gas y de frenada. Muy importante para vuestra seguridad. No tengáis prisa nunca. No tengáis nunca prisa. Tomaros tiempo con tranquilidad. Vais haciendo este ejercicio con mucha tranquilidad. Cuando ya empecéis a dominar distancias cortas, podemos hacer distancias más largas. Al segundo punto. ¿Ok? Perfecto. Si es con una moto automática, nos facilita mucho el aprendizaje. Cuando tenemos que usar el embrague o clutch, como se llama allá en Latinoamérica, y el cambio de marchas, se nos complica. Mejor, poco a poco, primero aprender en una moto automática, un scooter, una moto de este tipo, y luego ya pasar a una moto con cambio. Bueno, ¿de acuerdo? Seguimos. Muy bien. Importante. Vamos a hacerlo más largo, Robert. Vamos aumentando la distancia. Cada vez tomamos más velocidad, cogemos más velocidad, con lo cual la frenada tiene que ser más potente. Pero siempre usando unas referencias, porque nos va a dar mucha precisión a la hora de llegar a controlar los frenos como Dios manda. Bueno, ya habéis visto la secuencia. No tengáis prisa, poco a poco. Os lo voy a recordar. Primero, trabajamos solamente con los frenos. Puño de gas, freno. Puño de gas, freno. O, en la izquierda, lo mismo. Puño de gas, freno. Gas, freno. Gas, freno. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos ese movimiento automatizado muy importante, comenzamos solamente con el gas. El gas es que la moto vaya un poquito para adelante, cierro. Un poquito para adelante, para acostumbrarme a esa reacción de la moto yendo para adelante. Siguiente paso, gas, corto gas, freno y me espero un poco. Regreso, gas, freno y me espero. Y por último, con la moto en marcha, vamos parando cada X metros con mucha precisión. Nos marcamos un objetivo, llegar con la rueda delantera a ese objetivo. No tengáis prisa. Muy importante que estos hábitos los vayáis desarrollando de una manera correcta. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo tomar las curvas de una manera segura. Acordaros, mi Instagram, Chicho Lorenzo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.